En realidad se está llevando a cabo un procedimiento por una situación de unos niños que tomamos una medida excepcional, se viene trabajando desde la subsecretaría de niñes con informes ya desde marzo donde la situación de esta mamá se la estaba tratando de fortalecer, una mamá con un problema de consumo, violenta, y se venía trabajando. El tema es que esta mamá no ha podido revertir la situación y nosotros vamos a llevar a cabo ¿Cuántos son los menores? Son tres niños. ¿De qué edad es? Tienen 13, 10 y un año y medio. ¿Se les va a quitar la guarda de los chicos? En realidad nosotros vamos a tomar la medida excepcional, van a ir a una institución, esa es la idea, la mamá lamentablemente se la trató de fortalecer, vuelvo a repetir, la nena está indocumentada, no van al colegio, los niños andan a altas horas de la noche en los semáforos, no tienen controles médicos. ¿Hace cuánto vienen trabajando con la mamá? Y se viene trabajando desde la subsecretaría porque nosotros como SENAF en realidad lo que hacemos es recibir los pedidos de medida excepcional de las áreas locales. En este caso, el área local de Río Cuarto nos solicitó una medida excepcional y eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué pasa? ¿Ella se trincheró como consecuencia de que vinieron a retirarle a los hijos? ¿Fue así? Exactamente, nosotros ya desde hace un mes, SENAF viene tratando de ver si esta mamá, a pesar de la medida excepcional del municipio, si podía llegar a cambiar en algunas actitudes, pero bueno, todo lo que se le fue diciendo que tenía que hacer no lo hizo. ¿Cuánto tiempo lleva esta situación? Nosotros desde marzo estamos recibiendo... ¿Usted estaba al tanto de que se le iban a retirar a los hijos? Porque hay versiones que dice que estaba esperando una audiencia de conciliación para tratar de resolverlo de otra manera. No, nosotros no hacemos audiencia de conciliación, eso lo hacen los juzgados. Hemos venido en varias oportunidades con trabajadores sociales, con psicólogos. ¿A quién interviene el juzgado de menores, de familia? Sí, de hecho el juzgado es el que nos da la orden de donamiento para poder tomar la medida. ¿Y qué pasa con los chicos, Estela? Bueno, ahora los chicos van a ir a CENAF, nosotros ahí vamos a hablar con la mamá y bueno, seguramente la medida excepcional se va a llevar a cabo. ¿Hay una figura paterna o está solamente la mujer con los chicos? No está presente la figura paterna. ¿No estuvo presente nunca? Y no, en estas situaciones no. ¿Cuál es el estado de salud de los menores hablando de esta situación? Mira, el estado de salud, ahora nosotros una vez que los niños estén en CENAF vamos a hacerlos ver, van a ir a un lugar... ¿Pero hay indicios de maltrato o de algún tipo de situación que previamente se había dado? Sí, hay situaciones de violencia, inclusive el mismo colegio nos ha estado informando. ¿Por parte de la madre o de algún otro familiar? Por parte de la madre. ¿Vivían junto a la madre solamente? Vivían con la mamá. ¿Tiene otros hijos? No, son estos los hijos. ¿La mujer estaba atrincherada o amenazaba a los menores? En realidad la mujer cuando llegamos se dio cuenta que íbamos a tomar la medida y entonces decidió atrincherarse con los niños adentro. ¿Ella amenazaba con prender fuego en la casa, el lugar en donde estaban? ¿Qué decía ella en ese momento? Sí, ella transmitía esto, que tenía una garrafa y que se iba a prender fuego junto a su hijo. ¿En estos momentos en qué estado se encuentra el operativo más allá de que, bueno, se está llegando a buen puerto? No, el operativo después de hablar, el negociador del ETER, de la policía, se encuentra bien. Ahora la mamá va a ir con sus hijos a CENAF y nosotros ahí vamos a poder hablar con ella, explicarle bien cuáles son los alcances de la medida y, bueno.